¡Hola! Bienvenidos a su canal Dibújame Un y a la segunda galería de dibujos suscriptores del mes de mayo. Como siempre tenemos dibujos increíbles y muy variados, pero antes quiero invitarlos a que se pasen por mi video anterior, en donde con un intro increíble y bastante gracioso les mostré el proceso para realizar esta épica y divertida escultura de la llama de Fortnite. O si eres más fan de los stop motion y figuras épicas, pásate por mi unboxing anterior, donde revisamos la épica e increíble figura de Genos de One Punch Man de 3-0. Y después de tanta recomendación pasemos a los dibujos que tenemos bastante variedad y unos trabajos muy chulos. Recuerden que esta galería es de ustedes y para ustedes, así que no duden en darle me gusta, compartirla y comentar cuál fue su dibujo favorito. Y si por alguna razón aún no sabes cómo participar, no te preocupes, te dejaré un enlace aquí abajo en la descripción a un video que te explicará todo. Pero no se vayan porque al final viene la sección de destacados. Ahora pasemos a los saludos para todos esos fans que han inspirado sus dibujos en mis videos. ¡Saludos para Martín Torres! ¡Saludos para Jorge Matías Ruiz Guerrero! ¡Saludos para Deimer José García García! ¡Saludos para Mauricio Bernal! ¡Brian Canales Benítez! ¡Saludos para Pablo Daniel Villa! ¡Saludos para Sergio Díaz! ¡Kevin Huerta! ¡Axel Aarón! ¡Saludos para Alejandro Nava! ¡Luis Herrera! ¡Saludos para Kevin Valdés Sánchez! ¡Saludos para Kenneth Jesús Rubí Santa María! ¡Saludos para Itzel Vázquez! ¡Edgar CL! ¡José García! ¡Saludos para Oliver Aban RM! ¡Saludos para Karim Guerrero Delgado! ¡Gerardo Bravo! ¡Saludos para Dante Scherz! ¡Christopher Mireles! ¡Ambrosio Marroquín Zaquik! ¡Y Abraham Valenzuela! ¡Un gran saludo chicos y mil gracias por su apoyo! ¡Suscríbete al canal! 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 Llega la sección que todos desean ver Y en la que muchos quieren aparecer ¿Los destacados de la semana? En esta ocasión tenemos dibujos increíbles Tenemos desde Avengers Infinity War Dragon Ball Zupa Fairy Tail Deadpool Saint Seiya Y muchos más Antes de irme Quiero felicitar a todos los participantes Por sus increíbles dibujos Realmente me han encantado Y también agradecerles Por su gran apoyo a esta galería Que no sería nada sin ustedes Por todo esto Si eres uno de los participantes deseas hacerlo en la siguiente o algún dibujo te gustó no olvides darle me gusta compartir y comentar con estas tres sencillas acciones esto seguirá creciendo y los artistas también recuerda que si deseas participar dejaré un enlace en la descripción de este vídeo yo soy Mikel y me despido diciéndote practica y lograrás obras de arte recuerda que todos podemos dibujar y por qué no también participar en la siguiente galería de dibujos suscriptores de dibujameón